Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sea de su agrado. Vamos a hacer en esta oportunidad una receta que es un guacamole. Espero que sea de su agrado. Nos vemos a continuación en nuestra receta. Primero lo que hacemos es, vamos a usar una palta, vamos a usar limón, un limón que ya tengo acá. O ají, o ají para poderlo acompañar, hacerlo un poco picante. Y vamos a usar también culantro picado, sal y vamos a usar un chorrito de aceite para que nos ayude a que no se oxide nuestra palta. Entonces vamos a continuación a la preparación. Primeramente vamos a cortar nuestra palta. De esta manera y vamos a sacar la cáscara y la semilla o la pepa, como ustedes lo conozcan. Y lo procedemos a, de preferencia que sean paltas, que ya estén bien maduras. Y tenemos ahí, y sacamos nuestra semilla, desechamos y pelamos la otra parte de la palta. Sacándolo con cuidado en la cáscara. Cuando ya nuestra, la palta ya está en su punto de madurez, ya se sale fácilmente la palta. Siempre y cuando sea también una buena palta. Entonces acá tenemos. Y vamos a proceder, lo primero que es, con un tenedor o con cualquier utensilio que ustedes tengan para, con la facilidad de poderlo aplastar. De esta manera. Suavemente. Y vamos envolviendo y vamos formando. Nuestro bacamole. Una vez que esté, que esté casi listo, lo que vamos a hacer es, vamos a ir agregando cada cebolla picada. Lo dejamos ahí. Y a continuación, vamos a cortar nuestra cebolla y nuestro ají. Acá tenemos ají. Vamos a cortar. Le vamos a sacar la semilla. Y vamos a cortar en. En dos pequeñitos. Ya, listo. Y vamos a agregarlo ahí a nuestro ají. Yo tengo acá cebolla. También la cebolla. Vamos así cortando los cubos. La cantidad necesaria. Contamos ahí. Esta cebolla antes de mezclar con nuestra palta. Una vez de picado, hay que lavarlo. Para que salga la acidez y el picor. Y menos mador de nuestra salsa. Y ya está. Listo. Entonces una vez que ya está picado, lo que vamos a hacer es, vamos a proceder aquí. Hacer una lavada. Si lo tuvieran antes ya, también lavar no hay problema. Y estoy dando indicación por eso justamente. Agregamos nuestra cebolla. Y vamos a picarle el culantro. Culantro picadito. Y ya cuando sumamos a echarle el limón. Y para terminar, el aceite. Listo. Puede ser aceite de oliva o puede ser también aceite normal de petal. Envolvemos. Y ya tiene un color agradable. Así tiene que estar un poco pastosita. Que no esté muy aplastado. Y vamos a agregarle el aceite de oliva. Un chorrito nada más. Y por supuesto, el limón. Solo la mitad o una tercera parte. Una cantidad mínima de limón. Un chorrito. Para no. También. Que los ingredientes no. No sean tan ácidos. Le echamos sal también. Y procedemos a envolver. Y aún es que ya está esto. Rectificamos la sal. Una pizca más. Listo. Y ya está nuestro guacamole. Espero que sea de su agrado. Vamos a. A poner aquí en este plato. Para que ustedes lo puedan. De repente también. Igual manera servirlo. Al momento que ustedes lo van a presentar. En una reunión. O en su propio hogar. Listo. Y ya está nuestra salsa de guacamole. Hay diferentes formas de hacer el guacamole. Ya no todos de repente coinciden con los ingredientes que le echan. Porque en todos los lugares tenemos los ingredientes adecuados para hacer nuestro guacamole. Pero todos apuntan a un solo sabor. Y ya está. Y ya está. Hacemos. Justamente. Para presentar de esa manera. Yo lo voy a poner para decorar unas rodajitas de. De rocoto. De rocoto. Para que se vea un poco más agradable. Ya en este plato. Listo amigos. Entonces ahí tenemos nuestro guacamole. Espero que se vea sobrado. Nos vemos en una nueva secuencia. ¡Gracias! ¡Gracias!